Hola a todos, yo soy Lodmasqued, ella es Margot y hoy os traemos una reseña de un sitio que es buenísimo para merendar. ¿Qué? Para comer y eso tampoco es algo que me amo. Bueno, sí, tienes a la hoja. Sí. Y como de costumbre no tengo... Pero para intentar hablar lo mejor que pueda. Y también decir que a lo mejor la luz de hoy no es la que estéis acostumbrados, básicamente, porque está nublado. No pasa nada, tampoco hay mucho ruido. Sí, igual hay algo de ruido. Pues eso, tenemos la ventana abierta porque se nos ha olvidado cerrarla. Y no... pero vaya, que son las 10 de la mañana, no creo que haya mucho ruido. Y además pues está el día feillo y en fin. Pues eso, que a lo mejor la luz no es la que estéis acostumbrados. No podemos hacer nada más, lo sentimos mucho. El partner no da para comprar foco. Hoy vamos al Dunkin' Coffee, Dunkin' Donut o como se llame. Vosotros sabéis perfectamente cuál es. Yo también lo sé. Y no es un sitio para ir a comer estando de dieta, pero un día, it's one day. Así que, va a operar. Tengo que decir que fuimos al Dunkin' Coffee porque yo vi en el cartel este de novedad que había un café de Oreo. Que al final ha sido un poco de excepción porque yo me esperaba un café con sabor a Oreo y era un café con trocitos de Oreo encima. Tenía nata, no me acuerdo del precio. Creo que fue de 3 euros en grande. Pues sí. No sé, a ver, os pondremos un ticket porque la verdad es que fue hace tiempo. Y, o sea, era esta, vamos a confesarlo. Era la típica reseña que teníamos guardada por si un día no podíamos hacer ninguna otra cosa, meteros esta. Porque está muy bien también, no nos vamos a engañar. Pero claro, ahora con la universidad, 12 horas en la universidad, pues obviamente tenemos menos tiempo para ir a sitios y eso. Entonces, estábamos empezando a tirar de reseñas que teníamos guardada. Vale, o sea, va, va, va. Pero claro, la teníamos guardada pero no la vamos a grabar. No la grabamos en ese momento básicamente porque vais a ver el martes como tengo el pelo reportado y tal. Y el lunes me dejaba ver con pelo así, super guau, el jueves del lunes, mi hogar. Me dejaba ver con el pelo solo plop, 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 plop. Claro, el martes y el jueves cuando subimos aquí, pum. Y eso, yo al café con Oreo, no café de Oreo, le pongo un 6, 7. También te digo que si es café con Oreo. No, era café de Oreo. Café de Oreo no es lo mismo que café con Oreo. No sé cómo se llama el café con Oreo, o sea, el café de Oreo, pero el café con Oreo es lo que ha descrito ella. Café con Oreo tirado por encima. Café de Oreo es lo mismo que es café. Y yo tengo que decir que yo me pedí un zumo de frutos del bosque. ¿Cuál era un smoothie? ¿Un smoothie? ¿Un smoothie no es un smoothie? Es un batido. Es un batido. ¿Qué? Para la gente de mi generación, ¿vale? Yo me he pedido un smoothie. Un smoothie que ahora se conoce como smoothie o sus muertos a caballo. Porque es que de verdad, ¿por qué ponemos nombres tan raros a las cosas? Smoothie en inglés es batido. Bien, pues vos me he batido. No me pongas smoothie, que yo con smoothie no sé a qué estás refiriendo, Julio. Vamos a ver. Es smoothie. ¿Por qué? Si existe el batido en español, ¿por qué usamos smoothie en inglés? Porque es una multinación en inglés. Me da igual. Porque entonces, entonces no pongas café, pon coffee. ¿Se pone coffee? No, pone café. ¿Pone coffee? Café solo. Café con leche. No. Coffee with me. Coffee alone. Coffee. Bueno. Pues se llamaba... Oreo coffee. Temas aparte, ¿vale? Vamos a centrarnos un poquito en la reseña porque se nos está yendo demasiado hoy. Yo me pedí un smoothie. 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 Bueno. El fruto del bosque. El fruto del bosque. Y la verdad que estaba muy bueno. O sea, me sorprendió. Porque no sé, yo esperaba algo más suavecito de sabor, pero tenía un montón de sabor. Estaba buenísimo. Creo que... Si le tuviera que poner una nota, le pondría un 8 y pico o 9. Estaba muy bueno. Y tengo que decir que me gustó mucho. Y... El dunking que me pedí, si no recuerdo mal, era uno que era como un balón... O sea, tenía como un balón de fútbol encima. Blanco. Y estaba bueno. O sea, a ver. No era espectacular. Pero estaba bueno. O sea, creo que dunking coffee tiene mejores donuts que ese. No. Pero no estaba malo. Y... Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os gusta, dale like, comento lo que quieras, compártelo, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!